Hoy tenemos con nosotros, en el mejor sitio del sofá, aquí en la Casa de la Música, a un investigador, periodista, escritor y amigo. Todo comenzaba en 1986, cuando yo conocí a nuestro invitado de hoy, y a partir de ahí nació la otra ciencia. Ahora está sumergido en otros mundos. Javier Sierra, lo tuyo es de otro sitio. Sí, es verdad, lo mío siempre es lo otro. Y lo es desde hace mucho tiempo. De hecho, fíjate que mi primera experiencia televisiva fue en Telemadrid, estamos hablando del año 2004, es decir, que también hace ya unos cuantos años, y el programa se llamaba El otro lado de la realidad. Por alguna de esas casualidades cósmicas, lo otro, lo que es diferente, el otro punto de vista, lo que tiene un enfoque distinto al habitual, pues siempre ha sido un poco lo que a mí me ha marcado profesional y personalmente. Oye, muy buenos resultados obtuvo la primera temporada de Otros Mundos, y ahora ya estrenamos la segunda, mañana, día 9, concretamente lunes. Sí, yo tenía muchas ganas de que el proyecto diera este salto, este paso, porque la primera temporada de Otros Mundos, que funcionó maravillosamente bien en Movistar, terminaba en un punto álgido, que fue la experiencia OVNI que yo tuve en 1987, un poquito después de que tú y yo nos conociéramos, en la montaña de Montserrat, en Barcelona, con Luis José Grifol, ¿no? Correcto. Y después de aquella experiencia en la que un chaval, porque es lo que yo era, de 16 años, se diera cuenta de que efectivamente esos OVNIs que habían ocupado toda mi infancia no eran simplemente referencias en los libros, sino que realmente existían, pues se opera un cambio importante, ¿no? Y es lo que quiere contar la serie. O sea, la serie retoma, el capítulo que estrenaremos el lunes por la noche, retoma justo a partir del descenso de la montaña de Montserrat y lo que ocurre después, y de alguna manera marca una anécdota que es real, ¿no? Yo después de aquello, de aquella experiencia OVNI, bueno, pues dediqué mucho esfuerzo, hicimos unos congresos en Vinaros, que tú te acordarás perfectamente, más programas de radio, pero llegó un momento en el que tuve que enfrentarme a mi ingreso en la facultad, en periodismo, en Madrid, y, bueno, de alguna manera pensé que era el momento de dejar los OVNIs en suspenso, a un lado, y centrarme en mis estudios, por lo menos durante el curso escolar, ¿no? Mandé una carta a todos los amigos de aquella época, diciendo que dejaba los OVNIs para el verano, para cuando de Madrid regresara a Vinaros, y justo el primer día de clase, y esto lo cuenta la serie en los primeros momentos, justo el primer día de clase, el día que ya había dejado ya los OVNIs para el verano, aparece en los telediarios la noticia de que un platillo volante ha aterrizado en una ciudad a 500 kilómetros de Moscú, llamada Borónez, y que toda la ciudad, y en concreto un grupo de niños, habían visto descender este objeto en un parque público, ¿no? Claro, imagínate la cara que a mí se me pone cuando yo he dejado los OVNIs para el verano, ¿no? Mal momento para dejar de fumar, ¿no?, que dirían otros. Se puede interpretar casi como una señal, ¿no? Exacto, exacto, fue una señal, yo lo viví como una señal, como uno de esos guiños de no tienes que dejar esto, aunque estés estudiando, y efectivamente ya no lo dejé, ¿no? Me volví a reenganchar con la historia. Por eso esta segunda temporada de Otros Mundos tiene como subtítulo Señales, ¿no? Porque, de alguna manera, a todos nos ha sucedido que en momentos clave de nuestra vida pues han aparecido vislumbres, señales, toques que nos indican por dónde seguir. Otra cosa es que les hagamos caso o que no, pero es mejor hacerles caso porque si no te terminas arrepintiendo el resto de tu vida. Señales, una película también que trata estos temas. Sí, es verdad, es una película que aborda el tema de los círculos en los sembrados, que es un tema que a mí me gustará también a futuro poderle, en fin, poderle meter mano dentro de la serie Otros Mundos, pero que también ha sido importante para esta, ¿no? Señales es la película favorita de mi codirector, de Alfonso Cortés, ¿no? Que es un hombre que tiene muchas referencias cinematográficas en su cabeza cuando rueda las recreaciones de los capítulos de Otros Mundos y que ha estado muy presente en las largas conversaciones que hemos tenido durante el proceso de construcción de esta segunda temporada. Ya. De la primera temporada de Otros Mundos, ¿qué conclusiones has sacado? Pues una fundamental desde el punto de vista de la narrativa audiovisual, ¿no? Hasta la irrupción de este formato de Otros Mundos, cuando se abordaban, en fin, los sucesos inexplicables, los grandes misterios en la televisión, se hacía desde una óptica expositiva muy convencional, que funciona, que es tradicional, ¿no? Que es la de, bueno, pues acudir a los lugares de los hechos, contar lo que allí sucedió, hablar con los testigos, en algunos casos, como se hace últimamente también, reconstruir algún fragmento de esos momentos extraños para que el espectador los tenga más cerca, pero en ninguna de esas ocasiones se había colocado la experiencia emocional, ¿no? Y en este caso la experiencia emocional no es solo la del testigo, sino también la del investigador o de la persona que se implica en el trabajo de búsqueda, ¿no? Y eso es lo que tiene Otros Mundos. Otros Mundos tiene varios hilos narrativos. El hilo narrativo que lo conduce todo es la historia de un niño que comienza a hacerse grandes preguntas desde muy pequeño, desde que tiene 10, 11 años, y va evolucionando en la manera de formular esas preguntas y de acercarse a esas cosas que a él le fascinan. Luego también está la historia ya contemporánea de ese niño que se ha hecho adulto, que soy yo, que ha tenido la oportunidad de investigar esas cosas que le fascinaban y le obsesionaban en la infancia. Y luego está la historia en cuestión que se investiga, ¿no? Entonces la mezcla de esos tres hilos narrativos ha dado una criatura muy poderosa, ¿no? Yo creo que mi gran lección de Otros Mundos es el haber descubierto una forma de narrar visualmente nueva, muy emocional, pero a la vez también muy informativa, muy racional, y ambas conviven muy bien en este formato. El otro día te veía yo en Movistar con Nacho Ares delante de las pirámides de Egipto. Oye, ¿nos quedan cosas todavía por descubrir? Nos quedan muchas. Esos capítulos que tuviste en Movistar fueron dos especiales que hicimos para Navidad que abordaban efectivamente las pirámides y luego también la vida de una conservadora que fue muy importante, una egiptóloga muy importante en la historia de esa ciencia de la egiptología, que es Dorosiedi, que creía ser la reencarnación de una egipcia de hace 3.000 años que sirvió en el templo de Seti I en Abidos, ¿no? Bueno, eso que parecía un ensueño y que era poco más o menos que la extravagancia de aquella mujer, que no contaba a todo el mundo, ciertamente, pues a mí me llamó mucho la atención y quise profundizar en la historia y resultó también un capítulo muy impactante, ¿no? Y nos descubrió que efectivamente hay muchas cosas que contar. No es solamente la teoría, en fin, el hecho histórico en sí, sino también la aproximación, ¿no? A través de los ojos de quién haces ese acercamiento al pasado. Y con esos dos capítulos de Egipto, pues desde luego descubrimos tanto Nacho como yo que nos faltan muchas ópticas todavía que explorar y eso es maravilloso. Sí, señor. Javier, ¿no te resulta paradójico que temas tan importantes, que pueden cambiar incluso el punto de vista de qué somos, quiénes somos, qué hacemos aquí, cuándo hemos llegado, para qué estamos aquí, sean tratados por los medios de comunicación aparentemente como temas menores y siempre estamos hablando de otros temas? Bueno, yo creo que eso tiene que ver mucho con la idiosincrasia de nuestra especie, ¿no? Aquellos temas que te inquietan profundamente, que crean cierta desazón o que te hacen dudar de tu lugar en el universo, se suelen apartar porque te hacen pensar. Y el ser humano está en una fase, y me refiero a la masa, ¿no? En la que prefieren no pensar demasiado. Aquello que les obliga a un replanteamiento filosófico, a cuestionarse si tiene sentido lo que están haciendo con su vida, se arrincona. Y estos temas, Agustín, te hacen pensar precisamente en eso, ¿no? En si hay vida después de la muerte, si tiene sentido la manera en la que vivimos esta vida y si ese sentido que le damos va a tener consecuencias en el otro lado. Todo eso son preguntas filosóficas que han dado pie a grandes movimientos religiosos, éticos y de todo tipo, pero que provocan inquietud. Y por eso los medios de comunicación yo creo que los arrinconan o los disfrazan de entretenimiento. Pero ahí es donde está la trampa a la que yo me agarro. Es decir, te puedes acercar a otros mundos y a lo que plantea mi serie como si fuera un entretenimiento y ver algo bien hecho, estéticamente interesante, con intriga, pero lo que yo pretendo no es que termines de ver otros mundos y te quedes tan tranquilo, ¿no? Sino que te hagas preguntas. Que te contagies de esa curiosidad que tiene ese niño que acabas de conocer en la pantalla y te plantees si estás en el lado de la vida correcto. Esa es la misión de este programa. Claro. Hoy aquí en el mejor sitio del sofá, en la Casa de la Música, estamos hablando con Javier Sierra. Javier, Otros Mundos tiene una producción impresionante, pero cuando tú ves el capítulo, ¿ha quedado realmente como tú y te imaginabas, como tú pensabas, como tú esperabas? ¿O te sorprendes también a ti mismo? Sí, sí, claro que me sorprendo muchas veces porque hay escenas que tú ruedas, pero cuando las mezclas ya con la música, con los efectos, con todo el proceso de postproducción, de repente cobran un sentido que a veces es mayor de lo que tú te imaginabas. Pero fíjate, a mí siempre me queda, bueno, tú me conoces bien, siempre me queda la frustración de que no he podido contarlo todo, pero es que no se puede contar todo. Y por eso yo dejo en estos capítulos un montón de pistas. Mira, aviso a espectadores atentos. Cada libro que aparece en las estanterías de fondo, en las escenas, cada papel sobre la mesa, en fin, cada detalle de lo que se conoce en el mundo del cine como el arte, que es la escenografía, tiene un sentido. Y es una pista de la que un espectador atento, y más con los medios que hoy tenemos todos al alcance, con internet, etc., pueden empezar a tirar del hilo y adentrarse en un backstage, en una profundidad que está detrás de cada capítulo que es sorprendente. Porque no le he podido contar todo en voz e en imagen, pero sí he dejado pistas sembradas en el capítulo para que puedan ser seguidas por los espectadores más atentos. Esto, con tu permiso, me retrotrae a mí a la cena secreta, los mensajes secretos que dejaba Leonardo en las pinturas. Totalmente, claro que sí, claro que sí. Todo está relacionado, Agustín. Oye, ya para terminar, porque sé que estás bastante liado, ¿se concilia bien una vida como la tuya con la vida familiar? Pues se concilia bien. A ver, tienes que hacer algunas cabriolas de vez en cuando, pero se concilia bien. Mira, en esta ocasión, en la serie Otros mundos, bueno, hay varias caras que seguro que te sonarán, porque quien interpreta a Javier Sierra niño es mi hijo mayor, es Martín, y él se ha adentrado en muchos temas y en la época que nos tocó vivir gracias al cine. Pero también en esta nueva temporada aparece Sofía, mi hija pequeña, que tiene su papel, y bueno, he podido liar hasta a Eva, a mi mujer, para que haga algún cameo, porque ella me divertía. Digo, bueno, ya aquí tenemos que estar todos. Entonces, si les implicas a todos en tu construcción, puedes conciliar mejor, porque comprenden el trabajo de su padre o de su marido, y cuando tienes que desaparecer por algunos días más para hacer estas cosas, saben en qué estás y la atención que requiere. Claro, pues viendo esta producción familiar, me queda preguntarte solamente si crees que Martín o Sofía seguirán tus pasos. Pues mira, no lo sé. Si te gustaría, a lo mejor no sé. Sí, sí, a ver, Martín es un niño que tiene ahora 12 años, y que ya lleva a unos cuantos muy pendiente de todo lo que tiene que ver con la exploración del espacio, y lo que empezó siendo un juego, a veces jugábamos a ver quién sabía más de una determinada misión espacial, o de un lanzamiento, o de un tipo de cohete, pues se ha convertido en una monstruosidad, porque ya no le puedo contestar. Ya se lo sabe él todo mejor que yo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con eso, con la carrera espacial, que le fascina. No sé si dará el salto a los alienígenas y a la búsqueda de extraterrestres, aunque creo que sí, porque es un salto natural. Ya pasaba en los años 60 y 70, en los años del Acapolo, porque lo importante no era la chatarra con la que tú salías al espacio. Lo que importaba no era el vehículo, era el destino, y lo que implicaba el llegar a la Luna y el poder soñar con enviar gente a Marte. Lo que estamos buscando es si estamos solos, si hay gente ahí fuera. Y eso Martín lo tiene claro desde muy niña. Ya. Pues, Javier Sierra, ha sido un placer, como siempre. Espero que no pase mucho tiempo antes de que podamos volver a hablar. Mañana, lunes, día 9, recordamos, en Canal Movistar, ya la segunda temporada, el primer capítulo de la segunda temporada de Otros Mundos. No sé si quieres añadir alguna cosa más, Javi. Nada. A las 10 de la noche, y será muy emocionante saber que estás tú ahí detrás y todos los oyentes. Por supuesto que sí. Muy bien. Javier, un abrazo muy fuerte y gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en la Casa de la Música. Un placer. Un abrazo.